Tenemos una exclusiva, Rocío Sánchez Azuara, más tardamos nosotros en darnos cuenta y en decir que que ya le está metiendo mello a Televisa. Oye, sí, ayer que hablábamos de los ratings, ¿no? Sí, ayer comentábamos que ahorita ya las audiencias se están acercando mucho, ya realmente, acuérdate que siempre Televisa te miran desde arriba, ¿no? Así de, ay, acá te miro, mírame a mí, uy, 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 lero, lero, candilero. Y entonces resulta que acércate a Rocío está, pero pegando con todo en Azteca, ya anda en 1.5 millones, ya con picos muy fuertes, se está aproximando hacia, como dice el dicho, y de esta historia me suena, y pues Televisa, por supuesto, lo que hacen siempre cuando alguien está funcionando, pues es decir, oye, creo que vale más teniéndola acá, ¿verdad? Vale aquí más trayéndonola. Y yo me acabo de enterar que Televisa la está buscando. ¿A poco? Sí. Televisa tiene el interés de llevársela, quieren tenerla en sus filas, esto es una primicia, Televisa está buscando a Rocío Sánchez Azuara. Ahora, yo sé que ella tiene un contrato con Azteca, no sé las cláusulas, no sé si como con los... Por cuánto tiempo, ¿no? Y como con los futbolistas, que muchas veces compran al futbolista pagando la amonestación por irse antes. Entonces, no sé si eso se pueda, no tengo la menor idea. Lo que yo les puedo confirmar es que Televisa, los ejecutivos, tienen muchísimo interés en que Rocío regrese a esa compañía. Ahora, yo creo que si Rocío regresa, pues ya no va a ser para Unicable, Obviamente. Tiene que estar en las estrellas. Tendría que ser en las estrellas. Sí, porque Azteca está en el canal principal, entonces no va a dar pasos para atrás. Y ella nunca ha estado en las estrellas. Ha estado en las estrellas Latinoamérica. Ahí sí ponen tercera en Discordia. Estaba en el 5, ¿no? En la tercera en Discordia. En Unicable. Entonces, no la han puesto nunca en las estrellas. Obviamente sería un exitazo. Aparte, yo creo que sería una renovación para las tardes. Yo creo que la gente... A mí me parece que tener tres unitarios consecutivos es un abuso. O sea, tener dicho, la historia me suena y la rosa de Guadalupe juntos, pegaditos, es lo mismo. Sí, pues la lloradera todo el tiempo. Pero es que son iguales. No hay mucha diferencia. Sí, como que le falta la polémica de los programas de Rocío, ¿no? Claro. Que yo, que tú, que el amante, que no sé qué. Eso es lo que nos gusta ver el mundo arder. Como que sí falta en ese horario. Y seguramente por eso les está comiendo el mandado, ¿no? Pues la idea de Televisa me parece bastante interesante. Y pues yo les confirmo aquí en Superprimicia que Rocío Sánchez Azuara está siendo buscada por Televisa. Oye, pues es que lo que dejaron ir. Pues sí. Por seguir en el rollo a Laura Bozzo. Lo que dejaron ir y pues yo creo que van a pagar muy caro su error porque pues sí les va a salir un buen billete. Ahora en Azteca, a ver, pónganse las filas. También puede ser que hagan una contraoferta. ¿No? También. Acá te damos tanto, ¿no? Exactamente. Yo no sé cómo son los términos en ese sentido, pero pues por lo que yo entiendo, Televisa está dispuesta a todo con tal de tener a Rocío dentro de sus filas. ¿Y qué les va a decir Rocío? Pues páguenme lo que valgo. Acérquense a Rocío. Me dejaron ir. Acérquense a Rocío. Acérquense a Rocío. Y a ver qué vamos hablando y entonces. Y que soporten las panzonas. Yo creo que ahorita si Laura Bozzo ve esta nota, se nos va a infartar. ¿Por qué? Se nos va a infartar. Ya vi. No pongas eso en mi mente. 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 No pongas eso en mi mente.